Hola, ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos y acompañarlos como cada ocasión. En este jueves tenemos el reporte del pronóstico del tiempo. Hay condiciones de nubosidad y un ambiente frío, moderadamente frío, que domina hacia la región noreste del territorio nacional. También en el norte, al paso del sistema frontal, pues dejó un descenso en la temperatura, lluvias que se reportan más que nada hacia partes de Nuevo León de manera dispersa, pero sobre todo en Tamaulipas. Después de eso, esperamos que decrezca la nubos y continuamos con mañanas frías y tardes templadas. El paso del frente avanzando a través del golfo para estar generando este panorama. También en algunos puntos del oriente y sur del país. Por lo pronto, hoy en Ciudad de México, cielo parcialmente soleado, y vamos a alcanzar una temperatura entre veintidós y veintitrés, el viernes y el sábado, veintitrés, veinticuatro grados, con cielo medio nublado, o parcialmente soleado, nublado, y neblina, llovizna, en la ciudad de Monterrey, es alto el porcentaje, es decir, hoy de manera intermitente, va a ser vigente esta condición. Viernes veinte, parcialmente soleado, y sábado dieciséis y veinticuatro, mayormente nublado para Guadalajara, parcialmente soleado con algún chubasco aislado, hoy llegamos a los veintisiete grados, viernes y sábado veintiséis a veintisiete, también con este cielo parcialmente soleado en el noreste, nublado, lluvia ocasional, en San Fernando, Matamoros, también Ciudad Victoria, temperaturas entre quince y diecisiete grados, es el reporte, hay más información para usted, continúe con nosotros, excelente día.